bueno mi gente hace unos días en mi trabajo me encuentro con esta semilla que para mí es una semilla pues parece un árbol que es similar pero me dio curiosidad porque cuando la abro la abro no es como la que yo conocía la que yo conocía se secaba se abría y soltaba pepa que eran las semillas del árbol nada simplemente me da con abrir y como los pajaritos la prueba me doy cuenta que sabe como a qué nepa como como a mango así como un alcoholcito y todo el mundo me dice te vas a morir esto lo otro ok cuando chequeo primera realmente es una fruta exótica de filipinas para antes de decir el nombre pues la voy a abrir porque la vean como es imagino que en puerto rico tiene que haber gente que la tiene porque si ya la encontré en esta área de puerto rico tiene que haber gente que la tiene yo no sabía que existía ok miren como es y usted sigue chupándola ahí como a que nepa pero tiene un sabor bien diferente el sabor es como china como a chica china o la naranja dulce así que les quiero que ustedes vean te prueban la y si no me creen pues google en un poquito y ustedes verán que muchas frutas que tenemos en nuestro país que han sido traídas y que las ignoramos así que hasta la próxima ok miren esas pepas saben dulces dependiendo del el el tiempo de maduración sabe muy bueno tal fruta cuando la chicos dice que del área de filipinas y se llama santor santor con l así que para mí es nueva así que donde quiera que usted la vea me imagino que tiene que haber algún lugar que la y la están votando como la estaban votando los compañeros pruebenla porque es muy buena me da la sensación como de fuera de que nepa así que esto es santor en pr o sea puerto rico ok hasta aquí el vídeo si les gusta denle like si no si les gusta más pues suscríbase y pues tenga cuidado con probar por ahí pero si usted google ya sabrá que hay muchas frutas que hoy vemos por ahí que que no comemos que son frutos en otro lado y las despreciamos así que entre esta esta entre esas esta y